Señores, y crónica de una noticia anunciada, el Tribunal Supremo de Venezuela acaba de confirmar que Nicolás Maduro es el ganador de las elecciones recién pasadas en Venezuela. ¿Tribunal Supremo de Justicia? Primera vez que veo que intervienen cuestiones electorales. Eso va a agravar la crisis más, pero le voy a decir algo a los amigos televidentes. Analizando de manera franca el asunto de Venezuela, porque sé que hay mucha gente que está angustiada, desesperada con la situación de Venezuela, que con la obstinación que tiene Nicolás Maduro con él y su gente permanecer en el poder, contando con el apoyo en primer plano de las Fuerzas Armadas venezolanas que lo apoyan, porque esa gente lo han ideologizado, son parte del equipo gobernante de Venezuela, con todo lo que eso implica. Maduro cuenta con el apoyo de Rusia, de China, de Irán, de Cuba. Lo cual quiere decir que sacar a Maduro de ahí no va a ser fácil, para que estemos claros en eso. Y miren, que tengo una situación que cada día hay un disgusto en lo venezolano, que aumenta, pero el pueblo está con el pecho, porque que las Fuerzas Armadas, eso se ha logrado pocas veces, las Fuerzas Armadas lo apoyan, no se han revelado. Y Mao Zedong decía, el poder nace del fusil, el poder nace del fusil. Entonces, aparte de eso, tienen las otras instituciones a su favor, el Tribunal Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría, o sea, todos los poderes que hay en Venezuela apoyan a Maduro. Apoyan a Maduro. Aunque el país esté descalabrado, que lo está, que lo está, y la situación ahí se va a agravar, pero sumamente, y van a seguir los venezolanos huyendo y largándose de Venezuela. Van a seguir porque hay ocho millones que se han ido. Y cuando usted vea que se le aprieta la cosa, y que la comida se le pone difícil a usted conseguir, y la medicina, y una serie de cuestiones más, así como los haitianos, porque ese es un buen ejemplo ponerlo, así como los haitianos quieren irse de Haití, por lo grave y asfixiante que es la situación en Haití, los venezolanos están en la misma situación, guardando la diferencia de tiempo y espacio. Entonces, a medida que se van, gente, porque es muy distinto que se queden allí, si esos ocho millones de venezolanos que se han ido, estuvieran en Venezuela, la situación fuera diferente, pero eso es un respiro para Maduro, y para cualquier gobierno que quiera permanecer, eso le da un respiro, porque la gente en vez de luchar ahí, lo que hace es que se va. Entonces, desgraciadamente, a menos todos los fenómenos sociales y políticos nunca son iguales, siempre hay diferencia entre una situación y otra. A veces cuando usted cree que es lo más difícil, se desploma. ¿Cómo le voy a poner un ejemplo? Gaddafi, Muammar Gaddafi tenía 43 años en el poder, en Libia, con un control absoluto, con una fuerza asamada totalmente entregada a Gaddafi. Imagínense 43 años, el poder y el miedo y lo que había ahí, y se desplomó. Es verdad que los gringos tuvieron una participación directa, pero cuando vino la debacle, ese pueblo no salió en defensa de Gaddafi, ese pueblo no salió. Lo mismo sucedió en este país, que ahí fue que comenzó la primavera árabe, Túnez, un dictador que tenía 27 años, Ben Ali. ¿Qué pasó en Túnez, que fue que desencadenó revueltas en los diferentes países africanos y hasta asiáticos, que derrocaron muchísimo gobierno, incluso se transmitió a Egipto? ¿Qué pasó? Había un vendedor, para que ustedes vean lo que son los fenómenos sociales y políticos, y lo que decía un marxista, Carlos Mar, en honor a él que se habla de marxismo, que 20 años se condensan en 20 días. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que no sucede en 20 años, en 20 días se consigue. ¿A qué viene eso? En Túnez estaba ese dictador y su mujer, que eran un par de ladrones que acabaron con ese país. Bueno, cuando se fueron huyendo de Túnez, del banco central, esa mujer sacó maleta de lingote de oro y de dinero en dólares. Verdadero ladrón. ¿Cómo comenzó esa revuelta? Había un vendedor, un joven vendedor de fruta, que se puso en una de las ciudades, en una de las ciudades más importantes de Túnez. Túnez es un sitio turístico. Y la policía fue y le preguntó que dónde estaba la licencia para él ponerse a vender fruta. ¿Cómo aquí? Fruteros se ponen en una esquina, en una acera. Y él le dijo que era licenciado, que era profesional. Y que para no hacer lo mal hecho, él estaba haciendo ese trabajo para buscarse la comida y lo insultaron, le dijeron muchísimas cosas y no conforme con eso, amigos televidentes, le rompieron el carrito de vender la fruta, se la botaron y no conforme con eso, le dieron golpe, lo golpearon, lo humillaron, lo maltrataron. ¿Sabe qué hizo ese joven? Impotente, humillado, se prendió fuego frente al ayuntamiento de esa ciudad. frente al ayuntamiento se pegó fuego y eso creó en Túnez una indignación tal que el pueblo se lanzó a la calle a protestar contra el gobierno, contra la policía de aquel país y a los 17 días las cosas fueron tan grandes, tan grandes, tan grandes, tan grandes que a los 17 días derrocaron al gobierno y ahí eso es lo que se conoce como la primavera árabe, de ahí eso pasó a Egipto, de ahí eso pasó a Siria, de ahí pasó a muchísimos países y se contagiaron todos esos países donde había disgusto porque algún dictador lo sometía a situaciones difíciles. entonces por eso digo miren Bachar al-Assad en Siria se rebelaron y eso hace más de 10 años que están en Siria y no lo han podido derrocar para que ustedes vean que los fenómenos no son iguales en todos los sitios porque quién iba a pensar que Gaddafi con ese poderío que tenía en Libia iba a caer como cayó nadie pensaba eso y otros otros dictadores y gobernantes que por ejemplo en la órbita soviética en muchísimos países como Rumanía como Polonia como Checoslovaquia como Yugoslavia Albania en todos esos países se cayeron líderes izquierdistas que tenían muchísimos años Hungría en el poder cayeron es más el dictador de Rumanía Nicolás Checheco con su esposa fue tanta la indignación de los rumanos contra ese dictador por la maldad que cometía por los atropellos las represiones gobierno de manos de hierro que el pueblo en la forma que lo fusilaron a ella su esposa bueno me parece a lo que le hicieron a Benito Mussolini en Italia una cosa y lo que le hicieron a Gaddafi a Gaddafi lo sodomoesaron le tiraron con con un con un dron y y no se puede decir por aquí por televisión lo que le hicieron pero una cosa terrible entonces que quiero decir con eso miren Cuba tiene 62 años y se han planteado todas las estrategias y ahí están los castros y el heredero de Fidel Castro y de Raúl Miguel Díaz Canel es el presidente 63 años después 65 años porque fue en el 59 y de 59 a hay 24 ¿cuántos años son? estamos hablando de son unos añitos y no ha podido entonces ¿qué quiero decir con eso? que el pueblo venezolano está prácticamente solo con la solidaridad internacional pero que eso no basta las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos y la Unión Europea a Maduro no han dado resultados y cuando en esos países o en cualquier país imponen sanciones económicas duras es que más sufren el pueblo es que más sufren el pueblo de modo que eh yo no digo yo no digo que no pueda suceder algo imprevisto algo que no está contemplado que haga que Maduro pero hasta ahora con ese apoyo de los rusos de los chinos de los cubanos y de los iraníes y los cubanos que lo asesoran los cubanos asesorando y Maduro hay que decirlo y sus acompañantes no tienen miedo por eso luce desafiante Maduro los yanquis le dicen una cosa y él le responde peor no tiene miedo ni chamedrenta de modo que no va a ser fácil yo lo lamento por esos venezolanos que están sufriendo pero no va a ser fácil porque aquellos lo que tienen es pechazo y la movilización aquellos tienen las fuerzas armadas del poder y todas las instituciones y países fuertes que ya Estados Unidos no puede hacer lo que hacía antes porque esa gente está reparada por Rusia por China por Irán que no es fácil que tienen todos bombas nucleares y muchas a excepción de Cuba todos bombas nucleares y todos tienen intereses fuertes en Venezuela además que esa gran lucha que se libra tiene que ver con cuestiones de petróleo venezolano que es el que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo de modo que ahí hay una geopolítica que tiene que ver con Venezuela que el asunto no es tan fácil señores no es tan fácil no quiere decir que no suceda pero no es fácil para que estemos claros en eso ya el Tribunal Supremo dice que Maduro es porque ellos están claros que a nivel del pueblo ellos pierden y perdieron las elecciones pero es que ellos no van a entregar y están decididos así a la franca no es que no van a entregar entonces imagínense ustedes es una situación sumamente difícil vamos vamos a darle seguimiento a ver que para la cosa y no van a entregar